Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el piloto, el veterano piloto madrileño, o sea Carlos Sainz, va a aliar este próximo domingo en el centro de Madrid con sus automóviles y bueno, lo va a hacer con una exhibición que hará que hará semanas antes de poner rumbo a Arabia Saudí con motivo de la versión 2022 del Rally Dakar, la competencia de rally más dura y famosa del planeta y precisamente competirá con el equipo Audi y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si alguien desde España es fanático de los automóviles y un enamorado de las competencias de automovilismo, para el próximo domingo 28 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, hora de España, todos tendrán una cita en la plaza de Cibeles y el paseo de los recoletos de Madrid. Bueno, recordemos que es oriundo de la capital española Carlos Sainz, allí tendrá lugar el Red Bull Carlos Sainz Chouran, una exhibición en un improvisado circuito de 700 metros de largo, en la que el piloto oriundo de Madrid va a conducir parte de los vehículos que les permitió subir a lo más alto de los podios y labrar una carrera bastante exitosa como la suya. Bueno, la entrada es completamente gratuita, no va a haber valor, no va a haber valor de entrada, se van a instalar gradas así como pantallas para seguir las peripecias del mismísimo Sainz. Bueno, hacer algo así en mi ciudad es la ocasión perfecta de acercar parte de mi carrera deportiva a todos los aficionados y también un momento para agradecer a todos los que me han seguido y ayudado durante años. Pilotar en Madrid será muy especial y creo que todos los aficionados que se acerquen lo van a disfrutar mucho, eso es lo que dijo en un emocionado Carlos Sainz Senior. Bueno, entre la extensa flota de máquinas a los que se va a subir se encuentra el Seat Panda, con el que inició con su competencia deportiva. También estará el Toyota Celica que le permitió ganar dos campeonatos mundiales de rally, el Audi S1 WRX con el que la marca alemana de los cuatro aros conquistó el mundial de rally cross. Y el Audi RSQ e-tron al que se va a subir próximamente para participar en una nueva versión del rally Dakar que como sabemos será ni más ni menos que será en Arabia Saudí por tercera vez. Bueno, ¿se lo imaginan conduciendo un monoplaza Fórmula 1 Sainz Junior? Bueno, todo puede ser. Todo este show tiene como objetivo promocionar el documental que Sainz hizo junto a Amazon Prime Video y Red Bull. Se llama Carlos Sainz Vivir para Competir y que se estrenará en esta plataforma para el próximo día 2 de diciembre de este 2021 en todo el planeta. Los cinco primeros capítulos se van a poder ver desde aquel entonces y para el último, el sexto, habrá que esperar hasta marzo del año siguiente, o sea 2022, porque se va a centrar en la participación de Carlos Sainz Senior en el rally Dakar de enero. La serie completa va a estar disponible de forma gratuita en Red Bull TV a partir de octubre del año siguiente, o sea 2022. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.